Es como la secuencia de la subida Ah, una vez esto se dañó, esta cuerdita se dañó y se prohibió la DNA del metro cárcel ¿Y hace cuánto fue eso? Seguro estaba en mantenimiento Es que aunque uno cree que es acero, el acero destempla Entonces ellos lo tienen que templar Los pelitos como va el día, ¿no? Aquí ya es frío, a esta altura Ya se siente, claro ¿Pero todavía falta para la casa de piedra? Ya viste el Parque Explora, mira Sí, allá está El Parque Explora, el Jardín Botánico a la izquierda y al frente el Parque Norte con las atracciones Vea, yo es donde quería ir El Parque Norte Después yo te llevo, mi cielo La otra semana, la otra semana vamos en semana La otra semana vamos, lunes, martes Porque es de esos días Pero por acá no dimos limos de viento No, mi amor ¿Y tú qué crees? ¿Que sí daría energía a un morino de vientos por acá? En la parte alta tal vez Hasta allá Pero mira que se mueve la agitación ¿La qué? La agitación se mueve Claro, aquí ven viento permanente Dicen Santa María y la ermita La agitación se mueve Cuidado Rolfo dice que a él le toca venirse por estos senderitos Que le toca venirse por estos senderitos para casa Con esto acaban de correr todos estos árboles, pero no cogí a metro. ¡Ah, libertad! ¡Ah, esta es libertad máxima! ¡Libertad máxima! ¡Ah, ya esta es la casa de piedras! ¡No! ¡Ah, te recuerdo que acá está la vera, la casa de piedras! ¡Casa de piedras! ¡Casa de piedras! Están bajando vacíos la madurita. Mira los paneles solares, esos dos paneles que hay, papi. Míralos, pero míralos por acá, míralos. Mira esa. Esa se llama fotoceldas, mira. Sí, y vamos a ir por un temblador. Mira la casa de piedras, mírala. Sí, ahí está. Es del señor, ¿cómo es que se llama? Ay, mi amor, eso sí, no lo sé. Eso sí, no lo sé, mi hija. ¿La mamá sí? Sí. Sí. Es que tu mamá sabe hasta dónde ponen las garzas, que cuantan berro. ¿Hasta dónde ponen qué? Las garzas. Las garzas. ¿Cuándo ponen? Eso es un dicho, papi. No se sabe. Se supone que es en los acantilados. Las miras, miras el caballo y miras otro. Un caballo, un caballo, un caballo. No se sabe. Gracias. ¿El gallo es el sonido celular de alguien o es un gallo que está cantando? Estamos en el campo ya. Yo lo sé. Mira, mira, hay unos gallos allá abajo, unas gallinas. Un gallo, una señora y una bolsa de basura.